Estamos con Josu Rutia, presidente del Atlético de Bilbao. Josu, partido importantísimo ahora aquí en el Calderón. Sí, todos los partidos son importantes, ¿no? Realmente quedan cuatro, cuatro por disputar y cuatro por sumar y supongo que todos los equipos, por diferentes motivos, intentaremos pelear por sumar los tres puntos. Es un campo difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar apurar la posición en la que estamos, intentar seguir sumando y a ver lo que pasa al final de la Liga. Objetivo es a séptima plaza, está el Málaga, está el Celta y el Español por detrás apretando, ¿esa es la opción? Sí, tenemos 12 puntos. En la Liga hemos estado un poco alejados de posiciones de arriba. Es verdad que el equipo ha hecho un, desde mi punto, ha visto un muy buen año en general. Hemos jugado cuatro competiciones y que eso se nota y se resienten algunas de ellas, pero... Al final de la Liga hemos sabido sobreponernos en Liga y estamos en esa posición en la que podemos optar a entrar en la Europa League por ese séptimo puesto y en estos cuatro partidos hay que velarse con nuestros equipos. Y también vemos que el Atleti sigue sacando jugadores de la cantera, el caso de Iñaki Williams, que cada vez está más consolidado. Sí, no solo Iñaki Williams, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los jugadores del Atleti están salidos de nuestro entorno, de nuestra cantera y así va a ser. En este caso Iñaki Williams es verdad que ha dado un paso adelante más rápido que quizá otros, pero está en la Queche, está en Ail López, está Erismarán Cedido y hay otra muchísima gente, Guillermo. Creo que en nuestro equipo hay mucha gente joven que evidentemente hay que darle oportunidad en sí tiempo y tener paciencia. Bueno, pues a estas alturas de la temporada la valoración del Atleti, la valoración del presidente del Atleti, que es que la campaña va bien, va viento en popa. Bueno, no sé si viento en popa, ¿no? Realmente nosotros somos un equipo joven que compite de una manera distinta y que hemos tenido que afrontar cuatro competiciones, la Champions, después la UEFA, la Liga y la Copa. Estamos peleando por posiciones europeas, en Champions quedamos eliminados, pero creo que no hicimos un mal papel. En Liga ya digo que estamos ahí, en Copa estamos en la final, tenemos que jugarla contra el Barça prácticamente en un mes y en la Europa League, pues bueno, creo que dimos un buen nivel también contra el Torino, ¿no? Entonces, si unimos todo, creo que es una temporada como para un equipo que tiene que ir madurando, si tiene que ir cociendo eso poco a poco y tiene que ir compitiendo a la vez, creo que es un año como para valorarlo como bueno y quizá veremos si muy bueno porque tenemos una final por delante por jugar. Pues muchas gracias y mucha suerte en esta recta final de temporada. Muy bien, a vosotros. ¡Gracias!